¡Ya podéis! ¿Qué es lo primero? ¿Hay que controlarlo? Dos malas. Una. Columna. A la vez, a la vez, a la vez. A la vez, a la vez. Columna. Columna, columna. Mírame, las dos a la vez, columna. Gracias. ¿Cuántas veces? Líneas. La segunda. Mírame. Pone dos bolas. Mano derecha. Picnú. Dentro, fuera. Ahora queda ahí, ¿ya? Muy rápido, ahora ahí. Dos ovas con dos manos, lanzamiento alternativo. Tornando la mano. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas son? Tres bolas. Ponen, 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 ponen una mano, 30, con dos manos 60, sí. Ah, no, claro, son 30, sí, 30. 30 recepciones. Coge la 30 bala. Una bola, rebote, mano derecha. Ya directamente los dos bolas, ¿no? Tornando. Dos bolas con dos manos, rebote alternativo. Rebote alternativo. No, 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 no. No te preocupes, ni yo tampoco. Dos bolas, mano derecha. Dos bolas, mano derecha, ciclo. Son 30 reacciones, con la mano derecha como 30 bajos, 15, 15 bajos. Son 30 reacciones, con la mano derecha como 30 bajos. Son 30 reacciones, con la mano derecha como 30 bajos. Son 30 reacciones, con la mano derecha como 30 bajos. Son 30 reacciones, con la mano derecha como 20 bajos. ¡Gracias! ¡Campión de la bola de mano! ¿Cómo que eso se hace? ¡Siete! ¡Avante! 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 ¡Ah! ¡Avante! ¡Campión de la bola de mano derecha! ¡Campión de la bola de mano derecha! ¡Así! ¡Y así, sí! ¡A y también vale la oportunidad! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Campión de la bola! ¡Campión de la bola! ¡Campión de la bola! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Seguro que aprendes muchísimo! ¡Madre de Knowledge! Mira Verónica está sobrada ¡Verónica! ¿Cómo se nota la antigüedad, eh? Es que el año pasado comenzamos en clase práctica de la que los que han repetido vienen sobrando en tus manos ¡Ahora te quita suelo! ¡Ahora! ¡Fuera dentro! No hay nada que subir, no hay nada que subir. Y ahora, los rebotes pero con todo ahí. Rebote alternativo. Rebote alternativo. Rebote alternativo. Ahora, dos bolas para la derecha. Ahora, dos bolas para la derecha. Con tres, ya con tres. Ahora, dos bolas para la derecha. Ahora, dos bolas. Ahora, dos bolas para la derecha. Ahora, dos bolas para la derecha. ¡Suscríbete! 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 Listo, ahora con dos alternándolas. Dos bolas, una gana. La otra. Tres bolas. Tres bolas. Tres bolas. Al Gusham, una bola a una mano. La otra. Otra mano, una y una. Vamos a meter las bolas, cabrón. Una bola, mano derecha, bote. Y llega a 30. Una bola, mano derecha, bote. Y llega a 30. Otra mano, una bola, una. Y una bola, una bola, una. Vamos a ver, vamos a poner la bola, la bola, una bola. A ver. Más izquierda. Más izquierda. Venga. No, no, no. No, 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 no. 2 bolas a la vez. 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 3 bolas a la vez. ¿Libia se ha hecho ya? ¿Cuál es el teclómetro? Para en un por Mojaca. ¿Cuál es el teclómetro? 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 ¡Me chieve! ¡Sí! Tranquilty ¡Hey! ¡Ya a tu taco! ¡Hala! ¡Me ch asta! Ahora cambiando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.